Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos una vez más a Protagonistas, el espacio aquí en la Redacción de la Nación, donde charlamos de un montón de cosas, pero generalmente de cine porque soy un tipo de temática acotada. Así que... De fútbol no te voy a poder desaznar. Estamos hoy con... Sonamira, ¿cómo estás? Bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre real es Fernando? No, es Fernán. ¿Es Fernán, Fernán? Mi vieja me puso un nombre raro. En realidad, es un nombre español, pero la referencia única que tenía, era Fernando Fernán Gómez, actor. Había... Se ve que me... No, no, le gustaba el nombre y le gustaba ese actor. ¿Sabés qué buena película hizo como director? Exacto. Así que me lo puso porque lo conocía de ahí. Odié toda mi infancia ese nombre porque nadie... Nadie te lo decía bien. Nadie me lo decía bien y respondía cualquier nombre. Fernando Fermín, Germán, Hernando... ¿Vos sabés que en internet salís como Fernando muchas veces? Ah, puede ser. No lo había pensado. Una foto tuya y otro nombre. Me tengo que buscar a ver qué dice de Fernando. No, no lo hagas. Nunca te busques a vos mismo. Lo de Fernando dice... ¿Habla mal? No, 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 no. Hablan igual de bien. Entonces lo dejamos. Vos arrancaste... Antes de hacer cine hiciste mucha tele. En realidad arranqué mucho. Yo lo primero que hice fue en teatro a los 17. Al toque hice cine. Una película con Lee Bulman me tocó. Ah, la amiga. La amiga, la de Janine Merafield. Y tele hice como a los dos años más o menos. Pero hiciste muchísima tele en ese periodo. Antes de Tango Feroz. Ah, sí. Bueno, lo que había hecho era Atreverse, que era un programa muy visto. Dirigido por Doria. Dirigido por Doria, por el maestro Doria. Pero la verdad es que no sé, todo se dio medio al mismo tiempo. Hice todo al mismo tiempo más o menos. Yo recuerdo, eso habrá sido en el año 90, 91, 92. Yo creo que empecé en el 88, si no calculo mal. Pero en ese periodo. Yo sé, ciencia cierta, que vos siempre fuiste muy cinéfilo. No es algo que alguien me cuente, sino porque íbamos a los mismos lugares y nos cruzábamos. Ah, mira, claro. Al club de cine de Octavio Fabiano. Y nos cruzábamos, nos cruzábamos viendo películas blanco y negro de los años 40 y 50. Yo lo recuerdo. Ah, mirá vos. Vos no me recordás, pero yo estaba ahí. No, yo te recuerdo un poco posterior. Como en el noventa y pico, claro. Pero yo me acuerdo mucho de verte, de ir a verte, no sé, películas francesas de los años 40. Verte, creo que te vi viendo Un condenado a muerte se escapa de Robert Bresson. Ahí. Sí, sí. Bueno, yo tuve como un ataque, recuerdo como si te dijera, los 15, 16. Iba a un cine club, no recuerdo cuál era, estaba en Sarmiento. Ese es, el club de cine. Y parte de la proyección, la parte de arriba de la pantalla se proyectaba en una viga que estaba en mitad de la sala. O sea que la parte de acá de la cabeza la veías más. Era como venía medio chanfleada. Claro. Sí, sí, venía como entraba. Y mucho olor a humedad. Tremendo. Y ruido de ventiladora durante la... En una galería de ópticos, básicamente pasabas por anteojos. Yo tengo un afiche grande de Taxi Driver que lo compré ahí en la puerta, que vendían afiches de películas. Y recuerdo que caí ahí a ver y vi un ciclo de Berman toda una semana. Fue la primera vez que fui y no pude parar de... Fue como una especie de invasión de blanco y negro. Pero vos en ese momento ya tenías decidida la actuación como vocación. O la tenías ahí en el radar claramente. Pero en realidad yo estudié... Lo que tenía muy decidido de vocación de chico desde los 11 era ser pintor. Y yo estudié Bellas Artes y terminé la carrera y todo. Y la verdad es que el cine se liga mucho a la pintura. Si vos leés sobre... A los pintores siempre hablan de cine. Han sido muy influenciados. Porque es lo mismo pero en movimiento y con tiempo. Sí, sí, hay cuestiones de composición. Claro. Entonces es como un mundo que fascina mucho al pintor. Y los pintores hablan mucho de cine. Y yo creo que terminé de alguna manera por eso. Mientras estudiaba teatro. O sea, todo se mezcló. Y en un momento aparece esa bomba tremenda que fue Tango Feroz. En un momento de la... Anduvo bien. Sí, sí, sí. Anduvo bien del público. Cuando vos ves las cifras, las cifras son buenas. Eran mucho mejores en esa época que el cine estaba... Estaba muy mal el cine. Estaba muy mal el cine. Y había menos salas, ¿no? Y había muchas menos salas. Claro. Pero tengo la sensación de que hay algo que incluso supera el éxito de venta de tickets. Tango Feroz se convirtió en un fenómeno social. En la música sonando en todas partes. O sea, a niveles casi insufribles. Puede ser. Yo a donde iba me ponían de la voz más fuerte. Así que imagínate si no me aburrí yo. Pero además, en un momento empezaste a hacer tapa de revistas como casi un sex symbol. Bueno, eso te habrá pasado a vos también. No, a mí no me pasó nunca. Nos pasa todo el tiempo a nosotros. Sí, lo que recuerdo era ver... Yo hace poco, en una cosa de revistas viejas, ¿viste? Que vendían revistas viejas. Un parque Rivadavia, por el... Claro, un lugar así encontré una tapa de La Maga de Tango Feroz. Que era una revista de literatura. Sí, sí. Quiero decir... De cultura en general era. Ah, ok. Bueno, digo, sí, en un momento los espacios... Grondona hizo un especial sobre Tango Feroz, recuerdo al que fui. O sea, lo que pasaba era que sí, me parece que generacionalmente... Traía un poco una época de la cual los padres no hablaban. Sí. Por la dictadura en el medio. Entonces, generó como entre padres e hijos volver a hablar. Un encuentro, me parece, entre... Así eras vos cuando eras joven. Pero al mismo tiempo la película inventa un tango que no existió. El tango de la película no es el de la película. Es ficcional, claro. Está basado, digamos, en el verdadero. Sí, básicamente me parece que la película es un héroe romántico que cuenta una época, ¿no? Que refleja una época. ¿Qué te pasaba que te cruzabas con gente que lo conocía y te decía, pero no era así? Mira, lo que me ha pasado toda la vida es que... Estuve en el bar, en la perla y no era así. Si algo que te puedo decir es que si toda la gente que me dijo que conoció a tango lo conoció de verdad, era más conocido que... porque todo el mundo lo vio, lo conoció. Quiero decir, a lo largo de mi vida todos me dicen, yo tomé un café con tango, claro. Que no lo conoció tanta gente. Pero en realidad un tipo que... un disco completo, hubo uno post-morte, en realidad, en el premio general. Claro. Es errática la carrera cuando lo revisás. Sí, era un personaje muy extraño del rock. Y me parece que hay algo que yo sí me... yo conocía ese... era un cassette cuando yo era chico. Lamento dejarme en evidencia. Por lo menos no era un magazine. Eso hicieron mucho peores. Era cinta abierta. Claro, los he visto. Y yo recuerdo esa grabación que creo que es con los de Manal, que tenía en el estudio y grabaron unos temas con él. Incluso se escuchan voces, tomas que los usaron, hablan. Y cuando lo escuché la primera vez, mucho antes de la película, o sea que... Sentí que es raro ese mundo. Como que sentí que había ahí como una atmósfera muy rara y que eran muy raras. Sus temas son de pocos tonos de guitarra, además. Es como que se ve que conocía poco de música. Y siempre le aparece alguien que dice, no, pero en realidad yo le reescribí la parte. También. Esa es la otra cosa que escuchás. Son esas cosas medio imposibles de saber. Y pasa eso con las películas también. A mí lo que me pasó fue que me ceñía el personaje de ficción. Porque si no te vuelves loco. Si empezás a pensar en... Para mí, finalmente, si eso refleja el espíritu de esa época, ese personaje. Un poco como escuché decir a Kissinger, odio la película de Oliver Stone Nixon porque no es verdad. Y Anthony Hopkins lo hace tan bien que parece que él era así. Sí, Dion. La pelea de Kissinger, ¿no? No es que vos tenés una obligación. Esto digo, sobre todo cuando haces un biopic, una película biográfica. No es que vos tenés la obligación de cenirte a la realidad. Primero porque muchísimas cosas son incomprobables. Hay cosas que el registro es errático. Digo, es difícil de... Y en algún punto vos estás construyendo un personaje. Es mucho más importante que habites al personaje que que imites a la persona de la vida real. Y a mí me pasa con los biopics que decís, me estoy aburriendo un poco. Se ve que en estos años de su vida no pasó gran cosa. Este bajón narrativo. Cuando ve la vida de algo en claro. Entonces, bueno, en el caso de mi película, está basado en un expediente real. Y lo más interesante era tener esa libertad. De no estar... Si te atás al expediente o al caso real, estás entrampado, digamos. Para mí es como contar el tema que ese... Pero por otro lado, digo, y puedo referenciar a una película como El Clán o como Gilda. También hay una... También vos tenés una responsabilidad con la gente que atravesó ese periodo. Con lo cual tenés un rango de lo que podés y no podés hacer. No podés hacer la realidad porque no es muy cinematográfica, pero tampoco podés hacer algo absolutamente delirante porque en realidad es como que te bochan fácil. Bueno, yo conocí un poquito la cocina de Gilda, entonces casi ando por ahí. Casi, casi. Y me parecía interesante el hecho de que yo sentía que había cierta libertad en la cual decís, bueno, no estás preso de qué te va a decir tal o cual que vivieron esa historia, sino el hecho de que... Para mí lo más importante, quiero decirte, ponele, yo podría pensar, si es quien no conoce a Gilda y se entera de su historia y no importa... ¿Cómo funciona como hecho narrativo? Y si la película es interesante, vos te vas a enterar de la historia. Aunque no te importe el personaje público. Claro, tal cual, ¿no? Me parece que es lo más importante de una historia real, ¿no? El hecho de que sea cinematográfica más allá de... Pero digo, ¿en algún momento te sentiste atrapado por el éxito de Tango? ¿Hubo un momento que dijiste... ¿Cómo me iría a vivir a Groenlandia? No, hubo un momento breve donde fue muy estresante, pero la verdad es que justo empecé a viajar a muchos festivales con la película y eso ayudó. Yo tenía 21, o sea que era un poco fuerte, pero más que... Lo que tenía era una vocación muy clara desde mucho antes y creo que eso te ayuda, digamos, ¿no? Si viene un éxito muy grande y vos te gusta mucho lo que haces, lo que tenga de estresante... Sobre todo es el primer contacto con una situación así. Lo que más te pasa es que de ahí en más nunca más te estresás por si te va bien. Claro, todo lo demás es una pavada. Claro. No, no, incluso que si otra cosa llega a ser un éxito... Ya estás preparado. Sí, ya está. Sabés que eso no pasa muy seguido y que es una venta. No, está bien, pero de golpe, digo, vos y Ceci, lo paso, se convirtieron como una parejita de etapas revistas. Sí. Y que no me imagino a nadie que le importara menos que a vos. Puede ser. Para mí era como raro todo. En realidad te diría que en mi vida personal lo que más me afectaba era el hecho de que no tenía tiempo para nada. Quiero decir, para mí ir a hacer las notas, todo eso tenía totalmente lógica. Y además yo estaba aprendiendo y me decían, anda allá, venía acá. Yo iba allá y venía acá. Esto fue de esa manera, anda, hazelo. Yo estaba aprendiendo como era y sí tenía muy claro, porque me pasó con gente con mucha más experiencia, actores con los que siempre he trabajado más grandes, que me decían, tranquilo, disfrutalo. Me daban consejos. Pero naturalmente, ¿viste? Era como no te preocupes. No, esto ya va a pasar. Cuesta mucho. Sí, actores que me dijeron, mirá, yo tuve un éxito a los 45 años y vos tenés 21. O sea que sabé que esto es bueno. Pero vos en ese momento habías hecho Kubi y su pequeño Teddy, la obra de teatro? Sí, antes. Ya la habías hecho antes. La había hecho antes. Yo me acuerdo las notas cuando habían venido De Niro y Christopher Walken. De Niro y Christopher Walken, sí. Y te vieron actuar. Sí. Y eso también se construye mucho la famosa anécdota Lito Cruz, el mejor amigo de Robert De Niro. Y te diría que más o menos, porque Leo Sbaraglia filmó con De Niro hace poco y le dijo, ah, cómo andalito, le dijo. No, no, sí, yo sé que es verdad y que los he visto juntos, digamos. No sé si son amigos de... Pero vos salís al escenario, era el estreno, una de las primeras funciones, ponele. Era el estreno. ¿Te avisan? Che, está De Niro. No, nosotros ya sabíamos que... Mirá, me pasó algo muy raro, que es que yo sabía quién era De Niro. Yo era muy chico, tenía 17. Había visto más películas de Berman que de Scorsese, por suerte. Pero tenías en la ficha Taxi Driver. No, fue un poco después. Un poquito después, ok, ok. Lo que me pasó fue que el estrés que generaba, estaba Alejandro Dapilleta en el elenco, el estrés que generaba en ellos la hipótesis, porque De Niro hasta una semana antes no se sabía si venía al estreno o no, después cayó con Christopher Walken. El estrés que yo veía que le generaba a ellos hizo que yo tratara de no ver nada de De Niro y prefería no saber bien quién era. Y me pasó dos veces lo mismo. Cuando se estrenó la película, a los dos días voy a un cineclub y veo Taxi Driver. Y recuerdo que toda la gente salía de la sala y yo decía, yo conocía a este hijo. Fue el mismo. Y después trabajé con Lee Bullman al otro año y me pasó lo mismo, traté de no saber. Y fui a ver Sonato Otoñal al cineclub a los dos días y me pasó lo mismo. Salía toda la gente y yo decía, yo trabajé con esta bestia. Esta, esta. Teatro, cine, televisión. Y últimamente digo, con especial énfasis en la sitcom, que además tiene como unas reglas de oro muy complejas y muy difícil de hacer. Sí, muy interesante la sitcom. Es muy interesante. Sí. ¿En qué momento decís, voy a dirigir? O sea, acabas de terminar tu primera película como director. La película se titula... El peso de la ley. El peso de la ley. ¿En qué momento dijiste, ok, ya estoy, ya estoy para hacer esto? En realidad fue un proceso un poco extraño, medio raro, atrasado. ¿Qué es? Yo hace como 12 años me di cuenta, escribí un guión. Y siempre sentí como actor que era muy útil entender la estructura. Lo cual es claramente así. Vos podés por instinto y dirigido saber lo que tenés que hacer. Pero si conocés la estructura es mucho más fácil entender qué hace tu rol, qué le hace al protagonista, al malo. ¿Cuál es la motivación general del personaje y cuál es la motivación escena tras escena? Claro, ¿para qué existe tu personaje? ¿Para qué lo escribieron? ¿Cuál es su destino? Y facilita mucho más cuál es el rol, qué color tenés, qué función cumplís dentro de la estructura. Esto derivó hace como ya como 10 años en que me largué a escribir un guión porque me di cuenta que hacía años que leía, tengo algunos amigos guionistas que les decía, che, ¿me recomendás un libro de guión? Y miraba mi biblioteca y me decían, tenés todos. O sea, ¿cuándo compraste todos estos libros de Juan Pablo Domenech? Me dijo, tenés más que yo. Tenés más que yo. Claro. Y yo sí con él. Exacto, claro, como un lore inglés. Exacto. Y bueno, a partir de ahí escribí un guión que era muy caro, cosas que uno aprende después, y que un productor lo tuvo un par de años, incluso me compré una opción del guión, esto hace como 12 años, y estuvo tratando de hacerse. En ese periodo yo sentí que en vez de querer salir a tratar de insistir con ese guión o qué ocasión y que quería hacerla sin ninguna obligación profesional. Entonces estuve como 10 años escribiendo otros guiones, qué sé yo, y eso derivó, yo tenía la fantasía de dirigir el cine, me gusta que de casualidad fuimos a los mismos Cine Club, porque indudablemente me ha resultado como una especie de fiebre muy particular el cine, y ahora con la película terminada es un viaje muy raro verla terminada, qué es el cine para uno. Ahora es de otro la película, la terminaste de otro. Ahora, que se hagan cargo los demás. Claro. Sí, pero es muy raro el proceso entre esto de que el cine es como una materia de los sueños, es muy extraño. Todos los días me pregunto por qué estoy viendo esta película, por qué puse una película, nos habituamos a ese, y esa distancia que uno tiene como espectador hablo. Incluso con tu propia película. No, digo, como espectador, cuál es el viaje que uno se pega, por qué uno pone películas, qué es lo que mira de lejos sin estar involucrado dentro de esa... Siempre siento que cuando veo una película que casi como si fuera una abstracción, como que no la hizo nadie, como que está ahí, como que tiene vida propia. Después sí, conscientemente sé que hay mucha gente sudando y que son medios de laburo. Yo mismo trabajo de eso. Claro, claro. Lo tengo presente, pero cuando la veo funciona como un ente con vida propia. Sí, a mí me fascina que es como un hecho cerrado y empaquetado y que hay algo de la desesperación de la vida que siempre se te escapa algo, que el hecho de terminar la película es como decir, es un mundo cerrado, como lo es un cuadro, una obra de arte, una obra cerrada, pero que tiene tiempo dentro. Entonces eso es muy extraño, ¿no? Y dicen, es el movimiento, el movimiento, el motion picture, dicen los yankees. Por eso debe venir de ahí, claro. Bueno, cine, viene de Kine, Kinepolis, Kine, 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 Kino, de Kino. El movimiento, etimológicamente hablando, es movimiento. Exactamente, podemos hacer un bloque sobre la etimología. No, pero amor de Dios, estoy quemando libros de Deleuze en el fondo de mi casa. El traga luz del infinito. Me lo morfe todo. Me encantó, me encantó, me tengo las dos manitos. Siempre quise ser esto como conductor de televisión clásico. Ah, perfecto. Tremendo, me encantó. Mil gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.